¡Hola Chonchi! Desde que tú no estás, no quedo seguido en el tiempo, que no sé dónde vivo, ya ni siquiera lo he dado. Desde que tú no estás, las noches se nacen más largas, hoy te gustó el vino, de suspiros y que hablan. Ya no sé cuánto más, voy a poder seguir con esto, si puede que no fuiste, no se me termine entre vos. Gracias a Dios, que ya no estás aquí conmigo, que me lleven este castigo, que digan que me estoy soñando con calles del mundo. ¡Eso, eso! ¡Una copa! ¡Y saluda a mis papas, Chonchi! ¡Uy, ya por México! ¡No chupas, Cajal! ¡Ahora vamos a ver por allá, Luis Noves! ¡Dice! ¡El río en los palitos, y el carregado de caballos, y también hay en las reyes! ¡Ahora vamos a veros! ¡Compachonchis! ¡El puro mamá y compachonchis! ¡Sate el perrito! ¡Hola! ¡El cintocular y el calificante! ¡En la revista de dos millones de ricos y fuentes que cargan billetes! ¡Llevo mi riqueza! ¡Ay! ¡La vista de mi gente! ¡Hola, compachonchis! ¡Hola, compachonchis! ¡Nos vamos a amanecer otra vez! ¡Otra vez! ¡En la revista de dos millones de ricos y fuentes que cargan billetes! ¡Llevo mi riqueza! ¡Llevo mi riqueza! ¡Llevo mi riqueza! ¡El puro mamá y compachonchis! ¡Llevo mi riqueza! ¡Supachonchis! ¡Boofa! ¡Hola, compadre! ¡Ay, guayo, buice! Un tamale, y no hay batones Un tamale Hay tamales de cuantos, del cine, del negro, y más tostadas Y los tamales Oaxaqueños Que lo voy a dar 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 Loca, 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 loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Libre, mira mb 과ケ ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!